que pasa mi hermano y estamos aquí de nuevo con un nuevo juego que me habéis aconsejado mucho se llama chicken en el cual es un juego de supervivencia un sandbox de esto que tenemos que hacer no la casa tenemos que sobrevivir y demás pero la novedad es que tenemos que crearnos nuestra propia mascota y como lo vamos a hacer pues hay dos formas o matando animales que ya existen dentro del juego así muy raro hay desde pollo raro hasta pollo gigante hasta jirafa gigante 20.000 bichos de distintas formas o hay unos huevos por ahí perdidos y tenemos que pegarle porrazo a esos huevos y esos huevos no van a dar cosas bueno no me enrollo más y vamos a empezar vale como veis hemos salido en la playa y lo que más me gusta del juego es que tengo para comer hamburguesas tengo hamburguesas para comer y eso mola muchísimo todos los relaciones con hamburguesas creo que el creador del juego es fan mío sabe porque esto de tener toda hamburguesa pues guay vamos vamos a coger estos palos y vamos a coger maderita como veis ahí hay unos huevos este por ejemplo y allí hay otro que si lo parto vamos a poder crear nuestra mascota aparte los no ha dado bueno un pico no nos ha visto aquello porque si nos ven nos ven la gallina o otro tipo de animales que hay por ahí perdido vale pues hemos creado porque oye porque parte de mi huevo y nos ha dado otro pico un ojo que ya ve pero no nos ha dado pata no no nos ha dado pata ninguna entonces qué pasa que si no nos dan pata por el chungo pesteñeque porque no se va a poder mover nuestro pollo que coge todo esto esto por aquí que más pero bueno vamos a intentar crear un pollo épico y demás nuestra casa pues no lo sé dónde la voy a hacer no lo sé dónde voy a hacer nada más por el paso por encima parece que lo cojo también nos podemos hacer amigos de estos que están aquí vale de estos animales que están aquí o lo podemos matar vale y así le robamos todas las piezas que nos ven a morir en el caso de los pollos o son fáciles de matar pero hay otros animales por ahí que es complicado vale por ejemplo aquí hola este no me corra no me corra ven que yo también compro venga y ya le cogemos todas las cosas y este también se estaba defendiendo ahí como diciendo yo me salvo yo me salvo no pues no te vas a salvar vale y ahora lo único que tenemos que hacer es crear nuestro pollo pero antes vamos a partir de huevo no vaya a ser que nos dé algo espectacular y podamos crear nuestro animalito ahí ahí vale perfecto y cogemos esta pluma no tenemos sitio en el inventario ya está lleno o que tengo dos vale 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 que se había rayado ahí un poco y vamos a crear como veis aquí podemos crear este es el corazón de nuestro pollo y lo podemos hacer gordito lo podemos hacer un pollo raro ya que tenemos bastante tenemos bastante cuerpo de pollo aquí ahí y le podemos poner aquí una pata pero las patas van aquí a bueno ahí pero no sé por qué me las pone para allá y no me las pone para acá pero bueno vamos a ponerle así este va a ser nuestro pollo lo vamos a hacer un poco loco vale un poco con cara un ojo vale si se lo pongo aquí para donde va vale vale si se lo pongo ahí gira porque eso es como una especie de cabeza pero no 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 yo no quiero que gire yo quiero que por ejemplo está aquí y esto se lo tengo que quitar vale dámelo dámelo tengo bastantes ojos tengo bastante ojo para ponerle ahí vale mirar qué pollo más bonito vamos a hacer ahora necesito un pico que está aquí para que pueda comer porque esto otra tiene que comer el pollo mirad qué cara de pollo y ahora ya le hemos puesto esto tengo aquí alas tengo alas pero dónde le voy a poner la ala aquí le pongo ala o no le pongo ala esa es la pregunta le pongo ala o no le pongo ala venga le voy a poner una ala aquí y la otra se la pongo aquí y ahora le voy a poner un culito aquí un culito porque yo sé que yo tengo yo tengo ahí vale perfecto y ahora en el inventario tengo que tener esto plumas de paca no lo puedo mover no puedo arrastrar no lo puedo arrastrar si hombre que era con un clic yo quería arrastrar la pero no con un clima más vale esto para cada esto para acá y vamos a ponerle una cresta a mirar o esa me ha gustado así ahí perfecto esa cresta así y ahora le puedo poner unas plumas aquí pero como se las pongo a ahí 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 perfecto mirar qué pollo que mega pollo vale ya está ya está creado entonces lo único que tenemos que hacer es salirnos de aquí vale y ya puede que mira mira nuestro pollo hola toma toma quiere toma come o que nuestro pollo come quiere una hamburguesa también mira que se ha tirado un horuto ya que es un son madre mía este familia familia de la de la de cómo se llama postergay no postergay no no me acuerdo la loca esa que estaba la cama vomitando ya que guarda que eres mira lo que hace la guarra de tu hija bueno vamos a carácter cosas que se pueden carácter cosas y lo primero que tengo que hacerme es una mesa de crafteo vale cuánto me pide para la mesa de crafteo vale ya está aquí ya está ahí la mesa de crafteo no la hacemos y la ponemos bueno la vamos a poner aquí esto se puede cambiar rápido no no se puede cambiar rápido no tiene un acceso rápido para poner aquí arriba esto por aquí vamos a llamar a nuestro pollo manolo vale manolo el pollo como siempre yo sabéis que le pongo nombre un poco simple a los animales yo creo que en nuestra casa ahí en la montaña manolo manolo te vienes conmigo es que tengo de crearme la la flauta la poca flauta para que venga conmigo y vale y escucha cosas vamos a poner aquí esto yo creo que aquí porque ahí mira aquello que cosa más rara hay por allí vale vamos a crearnos la poca flauta que es ésta hay y ya ahora tocando la poca flauta creo que manolo manolo estoy tocando con la pro poca flauta ahí hombre manolo qué pasa contigo tengo que estar yo detrás tuya sabes para que tú vengas aquí conmigo y nos podemos hacer una casa como en todos los ambos ya sabéis y demás que nos podemos hacer una casa podemos tener tenemos que ir sobreviviendo y vale 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 manolo no te aleje mucho no te aleje mucho ah espérate te puedo mandar por ejemplo vale que tú piques eso bueno ahí está liado con el árbol a ver si lo pica sería la hostia no sé o está comiendo o algo raro es porque muy raro bueno vamos a utilizar la mesa de crafteo que por ahora claro no tengo materiales para todo lo que pueda hacer me dice vamos a utilizar vamos a coger todos y ahora podemos ir haciendo nuestra casa vamos a crear el suelo que yo creo que no todo es que no quiero todo porque como coja todo después lo voy a tener sitio yo creo que con ocho con ocho basta tengo ahí uno más no tengo lo ven no tengo para más tengo que coger más madera tengo que coger más madera tengo por aquí y tengo por aquí vuelta y este suelo lo que pasa que si es verdad que manolo joder hace un ruido que no vea venga inventario por favor aquí hay un montón montones y montones de bichos venga es que venga esto de tener que unirlos es un poco rollazo pero bueno vamos a poner nuestra casa aquí ahí este es el suelo vale hemos dicho que de ocho entonces va a ser que pasa y que pasa y mira vale que se sube en la superficie entonces no lo puedo poner las partidos ya manolo vale era partido dios mío manolo un poquito más y tarda sabe un poquito más y tarda manolo hay más me ha salido con retraso pero es que el ruido que haces manolo también es espectacular no pero esto se puede quitar no pues no se puede quitar no se puede quitar o por lo menos a mí no me deje quitarlo pero si lo puedo partir vale 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 de una hostia lo puedo quitar vale vale perfecto y perfecto y lo quiero hacer en larguito ahí y ahora aquí perfecto ahora como ya tengo madera me vengo aquí y vamos a crear todos vamos a crear todos para tener toda la madera aquí y ahora puedo crear ya las paredes vale esto es la pared de estructura vale vale perfecto vamos a crear las paredes de vamos a crear todas que nada más puedo con la madera que tenía bueno e inventario y vamos a crear todas que pueda bueno si es que no me deja más es que no me deja más venga la verdad que las paredes piden un montón no 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 pero porque me digo coño que pasa aquí que no me deja que no tengo que cerrar por fuerza la casa tengo que buscar materiales para que me deje coger un hacha me dejo coger un hacha voy a decirle a manolo manolo por favor vente aquí vente aquí ahí vete ahí yo voy a ir a busca de hierro y de piedra hostia vaya bicharraco chaval y unas piernas ahí madre mía voy a coger esto esto que son buen trabajo me dice por ahí venga esto no me quita vida no si le pega así no vida no me quita hambre si hambre me quita pero yo no parto esto con la mano no parto esto con la mano con el pico tampoco hostia que eso es una vaca chaval hostia que se ha tirado y un peo hostia bueno eso es una vaca eso es una cosa rara chaval mira que cosa más rara que tiene a la uve que asco tío que señora asco tío pero como vives como respira matame está diciendo matame matame eh que se ha mosqueado que se ha mosqueado que se ha mosqueado ya me voy señora vaca ya me voy ya me voy ya me voy ya te dejo tranquila ya me voy uff vale esto tengo que buscar estructura mira por aquí palos por aquí palos ve dándome palos siempre por al lado van cayendo palos y esto es más madera pero tengo que coger esas piedras pequeñitas estas vale para coger piedras para poder construir más cosas vale ha visto estos son piedras pequeñitas y así me van dando cosas lo que pasa que sin palos vale con esto puedo pegar si mira con estas piedras puedo pegar aaaah y con esto vale con estas piedras ya puedo partir las cosas mejor parece vale 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 algo así y ya no se parte tan rápido vale se va degastando pero supuestamente esto lo tengo que partir mucho mejor vale esto que es que he cogido iron he cogido iron que me hacía falta vamos a coger más piedras vale el iron es el negro negro vale partete vale perfecto y ahora me puedo hacer herramientas buenas porque me pedía iron vale este negro negro no este no es negro este es café con leche pero me vale para después partir coger cosas y partir venga vale tengo 10 piedras esta guay eso en de que como con piedra parte mejor la piedra y con madera pues la madera se parte muy rápido y demás eso me ha molado eso me ha molado eso no me lo esperaba para nada que iba a tener un sistema de desgaste tan chulo mira nuestra casa está allí se está haciendo de noche vale se está haciendo de noche y vamos a crear materiales oye ahí me dice que hay comida tengo que comer eh llevo la mitad de la vida tengo que comer un poquito y demás y la verdad que el juego está muy chulo no sé las aventuras que traerá a ver si nos podemos crastear un montón de cosas montones de armas mira ahí me dice que hay comida sal así que si yo pico aquí yo pico aquí vamos a ver te he dicho que si pico aquí vale no sé por qué se ha caído mi personaje venga pica bueno vale perfecto y tengo comida tengo comida ah vale que tenía hambre que tenía hambre caro normal normal vamos a ver dame este palo para mí y que te puedo acariciar no te puedo acariciar mira ay ostia vale esto es una palmadita porque venga ahí ahí vale le he pegado y aquí lo acaricio mira lo acaricio y Manolo se vuelve contento se vuelve contento vamos a ver aquí que podemos crastear podemos crastearnos bueno una campfire un horno todo esto nos podemos crastear ahora alguna herramienta mira hay un tirachinas por aquí y yo he visto mira aquí un hacha un hacha nos podemos crastear y un arma vale perfecto 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 después la campfire ya no me puedo pero si me puedo crastear la el horno este vale perfecto 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 y ya tenemos el horno el horno lo ponemos por aquí y estas herramientas nos vamos a poner por aquí porque estas herramientas ya supuestamente pican todo súper rápido vale el horno lo vamos a poner aquí la herramienta la vamos a dejar fuera de casa no que os parece yo creo que sería lo suyo ahí vale y el campfire que me pide el campfire que creo que es lo que ilumina bastante bien eh aquí está me pide dos eh cuatro loc y cuatro cuatro piedras vale pues esto que bueno tengo uff no se ve nada eh no se ve de nada de noche uff no se ve nada y esto que puedo utilizar ah para hacer hamburguesas para hacer vale y que me va gastando para las hamburguesas es lo único que no se vale nos dice que tenemos que tener a cuerpo cuerpo de pollo vale 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 con cuerpo de pollo pues como normal hacemos hamburguesas vale estoy escuchando como ronca aquí manolo vamos a comer toma come manolo ostia manolo tío de verdad eres un guarro manolo es que no puede ser y esto y la liana vale 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 y esto vale una liana y esto guapa para pegar no sé le ha salido palo a la liana bueno no podemos ir crasteando montones de cosas aquí más adelante por ejemplo ah aquí hay balas vale porque supuestamente vamos a para tirachinas y demás pues bueno chavales creo que lo vamos a ir dejando por aquí ya que se ha hecho de noche vamos a dormir un poco que tenemos que hacernos la cama que nos podemos hacer la cama y para eso voy a necesitar ocho cuerpos de pollo más madera y demás así que lo vamos a ir dejando por aquí si queréis más de esta serie de chicken ya sabéis se apurrear mucho ese botón de live y nos vemos en siguientes vídeos un beso y hasta luego ya 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar de un canadiense?